Aplausos Aplausos Soy hombre de cosas reales, de ejemplos reales y eso es lo que me gusta hablar o decir en las conferencias o cuando me invitan a hablar, en teoría, en teoría, en tu libro y lo ves. Algo interesante, pero algo real, realidad, realidad. Bueno, vamos a hablar de preparación física durante los meses, cómo organizamos los sistemas y lo que es más importante, qué tipo de ejercicios hacemos para desarrollar una cualidad o mantenerlo, para que nuestro jugador no pierda y o se siga desarrollando, si es un jugador de transición, se siga en un desarrollo continuo, no porque esté jugando un torneo, no es simplemente trabajar alguna cualidad a full, máximo, no, vamos a hacer un proceso continuo de desarrollo con los jugadores de transición. A ver, hacemos un poco más cortas de teoría aquí, un poco más de presentación y vamos para allá. Para el primer momento, la preparación física en los niños no era muy importante, la gente no llevaba un plan, porque hace el primer tiempo iba a correr un poco, haciendo las elecciones y nada más. A ver, las chicas, desde que ganaron, por ejemplo, en España, las dos federaciones en el 92, sí que ya venían introduciendo algún plan, desde el comienzo, ya llevaban algo escrito, ya diseñado qué hacer realmente de alguna forma, con inteligencia, de resistencia, de lo que correr, cuánto, o qué no, lo que hacer, muy general. Algunos jugadores que vivieron en España entrenando, que estaban nosotros, como Marasa Pee, por ejemplo, se llevaba su preparador físico a las vidas de domingo, y iban a las vidas de Estados Unidos, y jugaban en semanas, el preparador físico iba a domingo, y el preparador físico ya se ha vinido, ya decía, de la manera que la intensidad no sea la misma, la recuperación no sea la misma, y la velocidad no sea la misma. ¿Por qué? ¿Por qué tenis? Es así. No sabemos cuánto tiempo va a estar, ¿verdad? No sabemos. ¿Vale? El descanso más o menos así, pero ¿qué pasa? Si un chico está sacando y hace doble falta, le toca sacar al lado de la ventaja, mete dentro y el otro hace winner, otra vez aquí, ese tiempo de descanso tampoco lo sabemos, el tiempo real del juego, ¿vale? y el periodo de intermitencia donde se acumula más juego real o menos juego real, entonces hay un ejercicio, ¿vale? Esto se tendría, pues si daríamos algún jugador más, pero bueno, de momento para que lo veáis, ¿vale? Os vais a dejar el sprint, a todos los imaginaros, ¿vale? que estos tonos, los hemos adaptado un poco a esta pista también, estos tonos están aproximadamente de 10 metros, un poquito más, ese está a unos 30, 40 metros, ya que él está a unos 50, 60 metros, vamos a hacer un ejercicio de resistencia donde ellos estén trabajando diferentes intensidades, diferentes distancias, diferentes tiempos de recuperación, más rápido al amarillo, vuelves, más rápido, más rápido, al amarillo, vuelves, y te tocas, frente, 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 no, rápido, cuando la acabes, vas a ir, correr a 70%, al barato, y al siguiente, vas a hacer, vas a hacer, el segundo, vas a ir, y la vuelta, vas a ir, la vuelta, y la vuelta, este trabajo, que vamos a hacer, el ratio, trabajo, descanso, sería, 3-1, 3-1, o 4-1, dependiendo del tiempo de trabajo, llevamos entre 25 minutos de trabajo, extensivo, ¿vale? ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Rápido, 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 con la otra tierra, ¿vale? En este caso, lo vamos a hacer 3-1. Ahora le tocaría a otro, ¿vale? Imaginaros que hay otro jugador, para darle el ratio de 3-1, ¿vale? Ya. No tan rápido, ¿vale? Con la naranja, no tan rápido, tranquilo, un poquito más tranquilo, un poquito más tranquilo, más tranquilo, un poquito más despacio, ¿vale? Ahí, 80%, ¿vale? Ahora le tocaría a otro jugador, más o menos, ahora sería siguiente, ves que cada vez que se alarga el tiempo, ellos descansan más, pero rápido, y volvemos a empezar, te toca ya aquí, amarillo, amarillo, dale, 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 ahí, ahí, con la misma pierna, porque aquí con pierna de izquierda, ¿vale? Y te toca, ¿vale? ¿Vale? Esto, esto es una propuesta, ¿vale? Siguiente propuesta, lo que el trabajo no es tan cíclico, ¿vale? Sería también trabajo eróbico, trabajo de resistencia, pero con una parte coordinativa, una parte de perceptivo motriz, una parte coordinativa. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Si contamos este trabajo como resistencia, vale, la intensidad no es mucho, pero la media, el AVE, el FRI, se mantiene, va así, pero el AVE se mantiene en un trabajo, en un trabajador. Vale. Este trabajo lo hice hace dos años, trabajé con André King de Soft, no sé si os sonará, y tenía un problema en la carrera y no podía correr, no podía hacer trabajo aeróbico, extensivo, entonces tuve que inventar algo de que hacemos para que sea de resistencia, pero que a su vez no haya mucho impacto, pues alternar ejercicios un poquito más intensos en la carrera, pero luego entre medias, ejercicios, donde esté descansando activamente, o esté haciendo algún trabajo de otra cualidad, como por ejemplo el día. Vale. Vamos a empezar. Tú te vas a quedar aquí. Ya que están dos, lo vamos a hacer por pareja, que son las ventanas que hay que hacer más. Un minuto tú, 30 segundos, 30 segundos, luego tú tienes aquí, y tú vas allí. Así. Bien seguido. Vale. ¿Preparados? No te equivoques, eh. Muy importante, cuando nosotros estamos haciendo algún trabajo de coordinación y nos equivocamos, es un error que luego puede pasar en la pista, un error de concentración. ¿Vale? Entonces. ¿Vale? Ha traficado ahí, en el sentido muy coordinado. ¿Vale? Intenta, intenta no equivocarte. ¿Preparados? ¿Listo? ¿Vale? ¿Listo? Ya. ¡Sigue, sigue, sigue. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, bueno! ¡No vemos, tonto! Ed,ent, vamos, pero hay que liberar a tu mamá, ¡Sigue! David, sigue, sí, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Gracias. Gracias. ¿Tú ahora aquí? ¿Tú ahora aquí? Imaginaros que aquí en este tipo de trabajo podemos hacerlo hasta 25 minutos. Pero vamos modificando. Ahora tú cruzas el primero por detrás. Tocas y el primero por detrás. ¿De acuerdo? Aquí tú ahora, cuando llegues aquí a este, en vez de estar solo aquí, haces una, dos, tres, derecha. Una, dos, tres, revés. ¿Vale? Intenta ponerse un poquito más adelante. Vale, lo estoy explicando ahora. Ahora perdemos tiempo, pero en la realidad es todo contigo. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Ahora. Por detrás. Lo que por detrás. Acá las dos manos. Aquí. Con la misma mano. Misma mano. Ahí. Misma mano. Mano derecha. Mano derecha. Mano derecha. Todos lados. Ahí. Bien. A mi lado. Vamos. 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 Vienes tú. Aguérdate. Ya. Tres. 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 Y un lado. ¿Listo? Ya. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, ya que hemos hecho al principio la tercera propuesta de ejercicio de resistencia sería... Ahora, esto es una pala que pesa 500 gramos, ¿vale? Para ejercicio de fuerza con sobrecarga. ¿Qué tú vas a hacer? Al final que tenemos aquí otros tres jugadores, cuando él está haciendo un ejercicio, tienes que jugar dos derechas y dos reves. Cuando tú acabas, tienes que jugar dos derechas y dos reves. Ahí te refuerzo. ¿Preparado? Sí, listo, ya. ¿Cuál? Ahora descanso porque ahora te toca a ti y tú descansa en es porque hay otro jugador a la piel. ¿Vale? ¿Sí? Vale, más 70% a la gaza. Ya, ya. ¿Vale? Mira, más 70% a la gaza. Mira, pues, mira, más, pues. 70% a la gaza. Ahora hay otro, va a ser otro jugador. Te lo haría. 70% a la gaza. 70% a la gaza. ¿Vale? Esos son un poquito más generales, ¿vale? Pero entre medias, siempre me gusta meter a un ejercicio muy específico o algún ejercicio para hacerles pensar un poco. Algún tipo de habilidad o de perspectivo motriz. ¿Vale? Siguiente, sería un ejercicio de resistencia y fuerza. Es decir, que vamos a intentar no romper eso. ¿Vale? ¿Venir los tres? ¿Venir los tres? ¿Venir los tres? ¿Venir los tres? ¿Vale? La sacas la bola. Para arriba. Tener cuidado, no lances muy fuerte ahora, ¿eh? Vale. No quiero que se rompa nada. Una vez has lanzado, vas corriendo y tocas mi mano. No pasa por detrás de mi. y espera hasta que primero lanzas tú ores, y después lanzas tú ores, y después una vez vamos a hacer más progresión para que lo que hay pero no, no, tira y se va para allá, para allá y bote, detrás de mí vale, tira, toca si vas, vas, vas tú otra vez se vuelven a tirar ahí tira un poquito más fuerte un poquito más fuerte cuidado, cuidado cuidado un poquito más, un poquito más así un poquito más así un poquito más así un poquito más así un poco más así vamos un poco más así un poco más así vamos ven Ahí va, ahí va Voy a llegar allí, hay que llegar allí Vale, ahora sería así De esta manera, vale Sería lo mismo Tiras con una Lanzas con una Esperas Y lanzas con la otra Ahí le digo como así Vale Fuerte No te pares, no te pares Fuerte, cuidado Cuidado, cuidado por favor Sigue 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 Fuerte, fuerte, fuerte Tira un poquito fuerte Un poquito fuerte Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuál sería el tipo de trabajo de este? A ver Más o menos aproximadamente Entre 40 segundos y 10 minutos Trabajando un poco la potencia Y con la capacidad Grupo límite ¿Vale? Trabajo Trabajo de Leo ¿Vale? Siguiente ¿Qué pasa? Nos ha pasado una vez Que vais de torneo Que está lloviendo Como ahora Y no hay gimnasio No hay gimnasio No tenemos que poner A mí me ha pasado Con los jugadores Con los que he trabajado Que han ido a torneo Y se ha puesto a trabajar En el masillo En el hotel Que levante la mano ¿Quién le ha pasado algo así? Alguna vez O trabajar en un sitio En un bar Que no Nunca había trabajado Vale Pues Fijaros un poco tiempo Otro trabajo De resistencia Este es un poquito Un poco más Específico Contra la línea Vamos a trabajar Veinte segundos Vas a pegar A la derecha Aquí arriba Después vas a ir rápido Desde el ter Va por aquí Aquí va Un poco voltado Vas a medio Haces split step Y otra vez Lo mismo ¿Sí? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Qué pasa si quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si quieres? ¿Preparado? ¿Ya? ¿Ya? ¡Stop! Stop! Esto es otra cosa Que es muy importante Para nosotros ¿Vale? Hay los ejercicios De simulaciones De golpeos A mi no me vale Con cogerme el balón medicinal Y tirar No sé dónde Si hay un cono Una marca Significa que hay una bola ¿Vale? Aquí está Como una prolongación De la bola Entonces ¿Dónde vas a golpear? Vean Ahí ¿Dónde? Ahí Ahí Abierto Cerrado Vale Distancia Buena distancia ¿Eh? Vale Pega Un poquito Imagina que te es ¿Vale? Ahora vete allí Y lo haces allí Corriendo Vale Sigue Sigue Continua Este step ¿No te da nada? No es dos mil No es dos mil La bola está aquí siempre ¿Dónde te hagas? Vale Pero distancia No pasas aquí Si la bola está aquí No puedes ponerte ahí ¿Vale? Muy bien ¿Vale? ¿Preparado ya? Vamos No No Así no Vamos Vamos a hacerlo Lo que he dicho Muy real Entonces Después de una bola de ataque Que juegan al otro lado Yo puedo volver así O tengo que volver A full Porque no llevo a la bola ¿Vale? Quiero que vuelvas corriendo Como si Como si estuvieras ¿No? 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 ¿Vale? 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 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Sigue, sigue, sigue Una mano La bola está aquí ¿Eh? Vale, se lo toman Ya, ya, ya Vamos 15 segundos Sigue 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 20 segundos ¿Vale? ¿Vale? Sigue, sigue ¿Buena? Bien Cuatro Esto muchas veces Marco Porque para mí Es muy importante Los apoyos Para vosotros Los entrenadores Son de las cosas Más importantes Muchas veces Hay un Hay un Hay un hueco Ahí Que preparadores Que son tan importantes Para vos Perdón Vale, ahora tú lo mismo Pero ataca al revés Defiendes Ataca al revés Vale, ya Gracias 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 Gracias. Gracias. Sigue. Split step. Ahí. Allí. Siguiente. Siguiente. Sigue. Esto podemos hacer en cualquier espacio que tengamos. Un poquito abierto. Podemos usarlo. Un poquito de agua. Vamos a pasar ahora. Algunos de estos ejercicios que hemos hecho ahora entrarían dentro de la parte rojo del general de violantes de resistencia general y en la parte azul de potencia aeróbica. ¿Vale? Potencia aeróbica o resistencia aeróbica. ¿Vale? Hay varios ejemplos. De tiempo, de intensidad. Tiempo de trabajo. Los descansos. ¿Vale? Los vamos a meter en unos segundos. ¿Vale? Vamos ahora. Vamos ahora a hacer un poco de trabajo de fuerza que hacemos. El trabajo de fuerza del retorno. ¿Vale? El ejercicio. ¿Vale? 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 Imaginaros que ya ha calentado bien. ¿Vale? Este es un ejercicio de fuerza unilateral donde primero trabajamos una parte del cuerpo y luego otra parte del otro. Tenemos que trabajar dealia. Habilidad. ¿Vale? Aquí vale del comportamiento. Si yo lo tengo que estar. ¿Vale? Y vamos. 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 Exacto. Me Santa gustado de aquí. ¡Vale! Son tres ejercicios. Ejercicios que vienen de ejercicios muy simples de fuerza. Como levanto. ¿Vale? Después, cuando yo le doy una palmada, cambias ahí, la apertura, y cuando yo le doy otra palmada, cambias ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a tener que estar atento al cambio de estímulo, cambio de ejercicio. Es un ejercicio muy simple, pero le vamos a dar un poco de vida. ¿Vale? Empiezas normal. ¿Vale? Ahí. Y yo, cada palmada, vas cambiando. Cuando digas top, pasas a la otra. ¿Ok? ¿Preparado? Gracias. Vamos a hacer la orilla. ¿Ok? Vamos a coger la bola de 10 como si fuera una vez. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Pero para la parte fuerte de la espalda. La bola. Es aquí. Y aguanta aquí. Y este brazo, va a levantar de manera abierta lateral y cuando le doy una palmada, ahí. ¿Vale? Porque es palmada también. Y lo vas a hacer lo más rápido. ¿Vale? Que tú también. Reparados. ¿Listos? Ya. Arroquen. 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 Más o menos trabajamos alrededor de las veinte de las repeticiones en total. Más o menos trabajamos alrededor de las veinte de las repeticiones en total. Más o menos trabajamos alrededor de las veinte de las repeticiones en total. Muchas gracias. es una progresión para luego ahora yo te voy a tirar una bola yo te voy a tirar una bola y tú y vas al brazo derecho coges el brazo derecho y levanta también izquierda si te vas a otro lado lo mismo si tienes que aguantar ahí cuatro segundos ¿ok? si, pero si te vas a, tiene que ser eh, un poquito de brazo aguanta, 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 aguanta aguanta aguanta, eh, eh, otro aguanta, gira, apaga, es plan ahí ¿de acuerdo? parado, listo ya aguanta, ve, aguanta, aguanta, aguanta ¿vale? la última la huella es difícil, eh preparado preparado aguanta, eh aguanta aguanta fijaros fijaros el siguiente ejercicio de fuerza ¿vale? como veis todos los ejercicios de fuerza tienen algún componente de velocidad de reacción equilibrio algún componente coordinativo ¿vale? ¿vale? yo te voy a ver tú mirando abajo yo dejo caer la bola y tú la vas a coger y vas a hacer una reacción una rotación externa para tirar la bola hacia arriba ¿vale? arriba ¿vale? un poquito más fuerte un poquito más fuerte ¿preparado? ¿listo? ¿vale? ¿sigue? tú no me puedes mirar 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 corte aguanta equilibrio tiene que ser automático tú coges la bola y la alba ¿vale? pero ahora ¿puedes? porque los peces pueden venir por los dos lados ¿vale? una u otra aguanta equilibrio aguanta equilibrio aguanta fuerte fuerte tira arriba esto lo hago muchas veces con bolas que pesan como medio kilo ¿vale? que los pies rotando atrás gracias 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 como tengo muchos ejercicios tengo que hablar voy a coger voy a coger la escalera pero seguimos trabajando la fuerza seguimos trabajando la fuerza vamos a hacer un ejercicio de fuerza con combinación fuerza con combinación un ejercicio simple simple es pasas al otro lado ahí y vuelves aquí y apoyo aquí coge la bola y con una mano me la gana no soy tan rápido como muy bien y aquí la fuerza no es fuerte no es fuerte Vale, ahí ya has cruzado Vale, que errores también Cuando vemos esto del ejercicio Vosotros igual serían las correcciones De tenis Lo juego con la raqueta Aquí ¿Ve? ¿Ve? O aquí es que no está habiendo algo mal Entonces vamos a intentar La mano Perfecto, rápido Rápido, rápido Bien No así, aquí, lateral Otra vez Otra vez Ya Más fuerte Más fuerte Este también Yo soy un tío fuerte Bueno, es algo simple Pero fijaros ahora Haces lo mismo Haces lo mismo Pero vas a actuar Derecha invertida Allí ¿Vale? Aquí vas a jugar Aquí vas a jugar Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¡Ahí! Muy bien. Así. En la mente, para que haya un poquito de conferencia, en este ejercicio sigue yo. La gestión está en mano, ¿eh? Derecha y vertida. Para la policía. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Otra vez. Y aquí, ¿verdad? Podemos variar. Podemos variar los ejercicios como queráis. Resultado. Uno, dos. Un. Cambio. Uno, dos. Un. Primero, ¿verdad? Ahora. Un. A continuación. A continuación. Gracias. 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 ¿Vale? Es una variación de ejercicio. Vamos a coger la barra aquí. Mantén. Te vas a levantar, te vas a levantar y vas a botar ahí. vas a hacerlo 6 veces, de derecha, pero vas a empezar desde aquí, 45, vas a subir y vas a intentar acelerar el movimiento con las piernas y con los abdominales y luego cuando llegues al final, te intentas frenar y repites a darle, empiezas a hacer, ten cuidado no hagas aquí ni ahí, preparado, esto ya Y aquí, ahí, cambiamos, 1,肩 de padre, por favor, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 3, 4, 5, 7,an a boomerangini, Gracias. 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 Vale, si hay que dejarlo todo. Pero lo haces de revés. ¿Vale? Esto es una variante de transferencia de trabajo de fuerza en tiempos de rodación. ¿Vale? Para lo golpeo abierto en derecha o revés. No, no. Este ejercicio, si lo haces alguna vez, cuanto más cerca están las manos, más protección hay en las escápulas por los músculos de la espalda. Si se paráis, les abrimos más la espalda y haces... Cuanto más junto... Vale, ahora de revés, pero tú empiezas ya un poquito aquí detrás. ¿Vale? ¿Listo ya? Uno. Dos. Dos. Tres. Mira hacia allá. Mira hacia allá. Cuatro. Cinco. Seis. Automáticamente. De este... de este... ...de este... de este. De este... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. Gracias. 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 Mira un poquito. Imaginar que fuera una pista normal, tiene que pegar muy fuerte. Vale, mira, vamos a aprovechar el sobrepeso de aquí generar mucha fuerza, tener otra transferencia para que se parezca un poco más a esto de tennis. Y aquí transferencia total. Ahí. Ahí. Boom. Si no tenemos ningún sitio, si estamos al final muchas veces lo hacemos o con la mano o con la raqueta normal, la imitación. Muy rápido. Esperando. Vale, te toca ahora. A mi me da miedo, eh. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado. En el lugar de manos. Conte. Tranquilo. Conte. Tranquilo. Tranquilo. Ese golpe donde va? Paralelo o cruzado? Dejo. donde tiene que ir, perdón. Claro, no? Tranquilo. Tranquilo. Muchas veces, a mí me pasa que he visto preparadores físicos que a lo mejor no están tanto en la pista, entonces no saben vosotros los entrenadores, tácticamente, dónde queréis que jueguen para aprovechar lo máximo posible de ejercicio. Como nos ha pasado aquí ahora, a mí siempre me dicen, cuando voy en carrera abierta y me apoyo, tengo que jugar siempre cruzado. Siempre me dicen eso. Entonces intento que se parezca mucho la realidad a la simulación del ejercicio, lo máximo posible. Hay también preparadores que dicen, bueno, eso no es mi parte, yo simplemente hago esto, pero tú tienes que ser capaz de ver que sea lo más real posible. A todos los entrenadores de convertir a preparador físico de decir, oye, eso no es así o es así esto, o me gustaría más, esto se puede hacer tan perfectamente. Más abajo, y más abajo, y más abajo. Más arriba, más arriba. Más arriba. Más arriba. Perfecto, � aboutows. ¿Vale? Ahí 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 Tenta ahorrar el equipo Vamos a hacer el equipo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Vale, con la mano Tres, estados Y aquí La rodilla suelo Vale Cuatro Uno La rodilla suelo Dos La rodilla suelo Tres Cuatro Cinco Tres 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 Vale, ¿Dónde tiene que jugar ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde decir? ¿Dónde, dónde decir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Va a intentar si te juegas dentro para no matarle a nadie Vale ¿Vale? ¿Vale? Después de abajo Tierra abajo Lleva Abajo, llevan, abajo, llevan, 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 vale, veis la transferencia, pues ahí, vale, vamos a hacer los últimos, ya ejercicios de velocidad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. los niños, usábamos este tipo de material para jugar juegos, es un material que me gustó mucho para luego hacer ejercicios específicos con jugadores de formación, los más pequeños y profesionales, también esto se ha reído un poco, pero bueno, lo voy a... ... 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